El opinión de Salvador Mateo en Antorcha TV Amigos y amigas, como es el conocimiento de la opinión pública, en días recientes el presidente Andrés Manuel López Obrador impuso su voluntad en la Cámara de Diputados. Los legisladores de Morena y sus aliados, entre los que se encuentran algunos diputados morenistas de Jalisco, sumaron sus votos para aprobar el presupuesto de egresos de la Federación 2022, tal y como fue enviado por el mandatario federal, sin moverle una sola coma. Por lo que en el próximo ejercicio presupuestal se privilegió nuevamente un presupuesto multimillonario para el Tren Maya, para el aeropuerto Felipe Ángeles, para la refinería de Dos Bocas. Todos sabemos que debido a estas obras faraónicas del presidente, no se pueden destinar recursos suficientes para comprar medicamentos, vacunas, construir escuelas y hospitales, participaciones federales a estados y municipios. Profesionalizar a las policías del país, mantener los fondos metropolitanos, restablecer el Fondo Emergente para Desastres Naturales, Seguro Desempleo, Estancias Infantiles y Promoción Turística del país. En el presupuesto de egresos de la Federación 2022, fueron borrados proyectos estratégicos para Jalisco. No se contemplan recursos ni para la línea 4 del Tren Ligero, ni para la presa El Zapotillo. Tampoco se contemplan recursos para conservación, estudios y proyectos de caminos rurales y carreteras alimentadoras de la entidad. Por lo que los afectados debemos sumar nuestras voces para que la Federación regrese una parte de los impuestos que pagamos los mexicanos para que sean destinados en obras, carreteras y servicios públicos que aquejan no solo a los jaliscienses, sino a la inmensa mayoría del pueblo de México. Para dar efecto, recurramos a los recursos que están a nuestro alcance, como a la batalla en los medios, las redes sociales, entre otros. Por su atención, muchas gracias.